Encontré un templo Entonces los llevamos a los aldeanos homosexuales Que se reproducen biológicamente Super imposible entre ellos Te lo arrastras para abajo Yo creo que Yo creo que agarrar un pico con una mano No creo que hace esta vez en cuando La WIFU es Belta, hermoso, con un gran poto Niño, me entiendo No, 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 no Vamos a golpearnos a ver que me pides que me larguen No, no, no Yo tengo una espada potente, reluciente, afilada, resbaladiza Eso suena ligeramente erótico ¡GIVEL, GIVEL, GIVEL, GIVEL! ¡GIVEL, GIVEL, GIVEL! ¡GIVEL, GIVEL, GIVEL! ¡GIVEL, GIVEL, GIVEL, GIVEL! ¿En serio? ¿Dos meses sin ponerme a alguien? Así que toma, pedazo de puto No como el celular del Gizel, que es una mierda Este puede hacer aparecer autos Lo que ese peruano nunca tendrá en su puta vida ¡EKIDO THE MIERDA! 50 segundos, mierda 50 segundos, mierda 50 segundos A ver, puedes llamar Puedes llamar Mira, me hace... No, no, no Cállate... Cállate con el chatumare Cállate Y tu Argentino sin copas y malvienes Oooooo, mi garaja, mi gripe Uuuh, 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 uuuh Oh yes, oh f**king harder Oh yes, oh yes Oh yes Oh, que gripe mas caliente No, oh nooo, se me rompe el pico NOOOOO Se me fracturo, hequi, hequi Se me fracturo ¡Tienes madera! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Tienes madera! ¡Ya sí! ¡Puesame! ¡Cállate, perro! ¡Perro malo! ¡La verdad! ¡Wow! ¡Wow! ¡No sé por qué me hiciste perro, perro culiao! ¡Porque te digo perro! ¡Cuáles son los problemas que te dijo perro! ¡Que no soy un perro, huevo! ¡Que no eres! ¡Porque yo lo digo! ¡Nunca! O sea, ¡Aprende a hablar pirazu de alguien mal de inmor! ¡Hara lo mejor que vos, huevo! ¡Si yo hablo más modulado, yo hago canciones y tú, bro, 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 parece que yo perro de un pene! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Vam! Voy a meter dos cosas muy interesantes. ¡Mierde! ¡Tanto picar me... me pica la verga! ¡Me la rascas! ¡Nucho! ¡Nucho! ¡Tu madre! ¡Yo me subo en tu madre y ya hago lagartija! ¿Pensan? Y una cosa es que te gusta que te digan perros. Es como... ¿Viste? Ahí diría que te gusta que te digan perros y como... ¡Ay, perro! ¿Quién es mi perro? ¿Tú dices yo o yo? ¿Ves? ¡Ahí es diferente! ¡Talí! Voy a armar una institución mental para que te vayas a buscar. ¡Ahí es diferente! ¿Por qué la dana me dijo una vez que se puso silosa de mierda? ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ja ja 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 ja! Que la chica... ¡Hue, paga un puto vos que sirva, cabrón! ¡Ja ja ja! ¿Y tú sirves? ¡Eh, no hay! ¿Y tú sirves? ¡Te toco youtube! ¡Te da el navegador pa...! ¡Dia! ¡Posdata! ¡Dija mi amigo en paz! ¡Y a los demás! ¡Concentrate en lo tuyo! ¡No me hagas bullying!